Música Siguen las acciones de colectivos de mujeres del suroccidente del país que buscan reivindicar los derechos de las mujeres Se denomina la paz camina por el suroccidente colombiano si las violencias contra las mujeres terminan Este es el tema que nos ha unido a Valle, Cauca y Nariño porque nosotras desde hace unos dos años venimos trabajando en unidad con ellas para ir logrando disminuir los niveles de violencia que en estos departamentos se presentan y por eso hoy tenemos una agenda muy importante que nos va a permitir mediante unos actos simbólicos poder sensibilizarnos, sensibilizar a la población para que realmente vayamos trabajando y modificando ciertos comportamientos en la sociedad que mayormente atacan a las mujeres Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos en Paz y el departamento acompañan esta actividad con la ayuda de la comunidad internacional Es un evento que congrega más de 60 representantes de todo el departamento Entre esas hay mujeres afroindígenas y en esta oportunidad se ha aperturado a la mujer venezolana dado que estamos en el marco de un acuerdo con el ACNUR trabajando como el fortalecimiento de las lideresas y las mujeres venezolanas que están transitando nuestro territorio y se han radicado acá puesto la coyuntura de la migración La representante de la mesa departamental dijo que las cifras van en aumento y que la violencia en contra de la mujer es preocupante Para incidir con nuestras compañeras del Valle Cauca haremos unos actos simbólicos que es una danza igualmente estamos unidas con mujeres migrantes venezolanas que también empezamos a trabajar con ellas para lograr acciones más contundentes que permitan alcanzar los objetivos que nosotros queremos sobre todo en la línea de la política que tenemos en el departamento de Nariño que es la no violencia a las mujeres Los eventos son programados en la gobernación de Nariño con la participación activa de mujeres de los departamentos del Valle del Cauca Cauca, Nariño y con invitación especial a migrantes venezolanas Esta mujer llegó hace un año a Colombia desde Argentina con la firme intención de explorar estas tierras hace dos semanas está en el distrito de Buenaventura donde le ha podido dar mayor libertad a su gran pasión que son los malabares No, yo hace un año y medio que ya estoy en Colombia conociendo distintas partes y acá del Pacífico es el primer lugar que conozco sí conocía por la música, por su cultura, pero no había venido acá ¿Cómo llegó a Buenaventura? Llegué pidiendo chance con una amiga desde Medellín estábamos allá y tardamos un día en llegar y nos trajeron en mulas en dos mulas Bueno, a raíz de su estadía aquí en Buenaventura ¿a qué se dedica? Bueno, yo trabajo en los semáforos con los malabares y nada, desde que llegué he estado trabajando acá y me ha ido muy bien la gente es muy bonita colabora un montón también he ido a los circos que hay acá así que nutriéndome un poquito de lo que a mí me gusta Esa mujer cuya profesión es la psicología ve en Buenaventura un lugar que la hace sentir como en casa por lo cual no quiere irse de esta tierra y del calor de su gente Sobre el cierre de la jornada anterior el Valle logró subirse al primer lugar del medallero en los Juegos del Bicentenario La cosecha de oro comenzó con el judo levantamiento de pesas y cerró con actividades subacuáticas Un balance muy positivo que todos estos muchachos no solamente han tenido la camiseta puesta por la selección sino que además la armonía el trabajo de familia que se siente aquí con ellos es algo que vale la pena y la prueba está en que hoy son los reyes del Valle son los que hasta ahorita han dado más medallería así que se merecen muchos premios se merecen toda la atención y como personas son excelentes personas deportistas con principio y valores eso es lo más importante de nuestro programa Valle Oropuro Y fue en esta última donde el Valle se coronó campeón y en la cual varias figuras hicieron su aporte para importante logro Bueno, la prueba fue una prueba que entrenó muy duro muy duro durante estos cuatro años me sometí a unos entrenos exageradamente fuertes para lograr ese objetivo y gracias a todo el apoyo de mi familia amigos se logró y ahorita estamos celebrando esta victoria para el Valle esta medalla empató con Antioquia los Juegos Nacionales ya solo es que la delegación la siga entregando toda para poder coronarnos como campeones En el cierre de las actividades subacuáticas el Valle consiguió siete medallas de oro de ocho que estuvieron en disputa durante la noche con una significativa actuación el nadador Juan Fernando Campo fue el máximo campeón en este deporte Bueno, logré seis medallas de oro tres individuales y tres en relevo así que fue como mi mejor resultado en Juegos Nacionales Sí, claro teníamos preparando seis meses día a día que todo saliera perfecto para poder competir seis veces y ganarse seis medallas de oro uno tiene que entrenarlo muy bien La felicidad, la fe y el optimismo acompañan a los vallecaucanos que tienen en la mira no bajar la guardia y permanecer en ese luchado primer lugar Está usted viendo Panorama Nacional Centro Aguas con apoyo de la Escuela de Policía Simón Bolívar, Beolia Ceo Tuluá y el Colegio San Miguel llevan a cabo un proceso de embellecimiento al Parque Caos del Barrio Bosque de Maracaibo por solicitud de la comunidad Centro Aguas viene desarrollando esta actividad hace varios años con el objetivo de embellecer los parques del municipio y en esta ocasión se llevará a cabo en dicho parque Muy contentos porque es una estrategia que venimos desarrollando desde hace varios años la idea es embellecer estos sitios que son de esparcimiento y recreación para toda la familia pues muy contentos de estar acá haciendo la restauración a unos juegos pues que están en muy mal estado entonces los estamos restaurando volviéndolos a ser funcionales para que los niños los puedan utilizar así mismo estamos haciendo también juegos a partir de material recuperable como son las llantas este es el otro componente pues que tiene el proyecto que es una contribución también al medio ambiente la idea es que estamos pues haciendo la limpieza estamos pintando restaurando los juegos instalando otros unas bancas instalamos un burrito que es un juego nuevo y así mismo pues hemos estado trabajando para entregarle a la comunidad el próximo viernes entregarle a la comunidad este parque que esperamos pues que lo cuiden que cuiden los juegos que pues lo tenían ya muy deteriorados por ejemplo en los columpios solamente estaba el esqueleto el deslizador estaba peligroso porque tenía la lámina bastante bastante deteriorada y afectada inclusive peligrosa para los niños también restaurando los juegos para los jóvenes así como de barros en fin embelleciendo acá el sitio y pues pues sí obviamente es un compromiso y un trabajo interinstitucional que desarrollamos y aquí estamos entonces pues cumpliéndole a la comunidad que fue una solicitud que nos hicieron es un trabajo que venimos haciendo articuladamente con la escuela de policía Simón Bolívar con Beolia Ceo Tuluá y obviamente nosotros como Centro Aguas también los niños del colegio San Miguel que han venido haciendo limpieza con ellos hemos venido pues trabajando la sensibilización frente a la importancia de ellos cuidar sus entornos de cuidar estos espacios de limpiarlos y han estado muy comprometidos la rectora los profesores de la institución la misma Junta de Acción Comunal entonces estamos pues muy contentos de la receptividad que hemos tenido del compromiso que ellos han generado y eso es lo que queremos que la gente pues empiece a cuidar estos espacios que los den una muy buena utilización pues cabe acá resaltar de que pues si queremos que no arrojen basuras acá que las recojamos que por ejemplo el popó de los perros también los recojamos porque acordémonos pues que si es un parque pues es muy incómodo no solamente lo de los olores y que obviamente contamina sino que también pues afecta porque la gente se para en ellos y van a venir a jugar no hay forma de pronto de tirarse en el piso de hacer pues un sano esparcimiento pues porque están ahí estas heces fecales de los animalitos entonces la idea es que los recojan ya hemos hecho varios llamados de atención con la policía pues la idea es estar muy pendiente con el tema del comparendo y pues si volverle a decir a la comunidad una vez nosotros hacemos el parque o lo embellecemos una vez lo recuperamos recuperamos sus juegos y todo decirles que esto queda para la comunidad y que la idea es que ellos se empoderen y hagan un buen uso de él Claudia Patricia Rodríguez coordinadora de gestión social y comunicaciones de Centro Aguas indicó que la entrega de este parque será oficialmente el próximo 29 de noviembre donde se desarrollarán diferentes actividades en las horas de la tarde invitar a toda la comunidad de bosques de Maracaibo a que nos acompañen va a ser este viernes 29 de noviembre de 2 a 5 de la tarde donde tendremos actividades recreativas lúdicas el inflable la escuela de policía vamos a tener rifas para las personas que se encuentren al día con el pago de los recibos de las facturas entonces vamos a premiar con muchas rifas vamos a entregar material POP de la empresa Centro Aguas y si los invitamos para que ese día estén acá nos acompañen disfruten de estos espacios hay que seguirlos recuperando tenemos que seguirnos empoderando de estos escenarios obviamente para el disfrute y para generar calidad de vida a toda la población entonces los esperamos este viernes con este tipo de jornadas la entidad se acerca más a la comunidad de estos escenarios que se encuentren